Con todita el alma destrozada, con el corazón en mil pedazos Voy llorando lágrimas de sangre, no puedo olvidar el cruel engaño Dice la confianza mata al hombre, y eso es lo que a mi me esta matando El era el mejor de mis amigos, ella lo que mas quise en la vida El de toditita mi confianza, de ella ninguna duda tenia Como imaginar que me engañaban, si en mi propia cara se reia Un dia muy temprano llegue a casa, oi carcajadas, oi risas En la mesa estaba una botella, y en la silla estaba una camisa Silenciosamente entré a mi cuarto, no podia creer lo que veia Veia como se besaban, veia como se abrazaban, y se burlaban de mi Yo loco muerto de rabia, saque mi pistola escuadra, siete balazos les di Un dia muy temprano llegue a casa, oi carcajadas, oi risas En la mesa estaba una botella, y en la silla estaba una camisa Silenciosamente entré a mi cuarto, no podia creer lo que veia Veia como se besaban, veia como se abrazaban, y se burlaban de mi Yo loco muerto de rabia, saque mi pistola escuadra, siete balazos les di